Hola amigos, regresamos con un nuevo tutorial de SpurryR. Esta vez hablaremos de una plantilla nueva que se llama Water, que por su interesante composición, es una de las más atractivas que existe. En este video haremos un simple prototipo para inspirarte a crear composiciones más complejas. Recuerda que nunca pares de experimentar. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Abrimos nuestro querido programa. Siempre tengas actualizado SpurryR. Creamos el proyecto con la plantilla llamada Water. Recuerda que para poder disfrutar de esta tecnología, debes tener LiDAR para iPhone o tecnología similar para Android. Cambiamos el video preview. Elegimos uno donde se vea un escenario. Cuando entremos al blog, podemos ver al lado derecho toda su composición. Por supuesto, podemos editarlo. Mueve la opción Estabilizar para mover el agua. También podemos cambiar el Wave Amplitude. Aquí se ve como las olas pueden agrandarse. En Animation, modificaremos la rapidez del movimiento. Luego, con Light Intensity, podemos cambiar la luz del agua. Acá en Color, por supuesto, podemos cambiar su color de origen. Además, también existe la función Opacidad. Ajústalo a tu conveniencia. Ahora, no nos vamos a quedar aquí, porque necesitamos agregar más. Con esta plantilla, podemos crear filtros con historias de mar. Se me ocurre, por ejemplo, un viaje vikingo. Así que para lograr esto, iremos a la biblioteca y buscaremos la palabra Ship. Aunque mejor creo que sería buscar vikingo Ship. Estoy buscando un barco que no tenga tantos vértices. Por ejemplo, este me parece muy bueno. Vamos a importar. Subimos el objeto dentro de la jerarquía llamada Scale. Ahora, lo que vamos a hacer es ajustar las dimensiones del barco. No te olvides de posicionar adecuadamente. Perfecto. En estos momentos, vamos a agregar nuevos elementos para crear la apariencia de mar abierto. En librería, buscaremos Islas. Este me gusta más. Además, me conviene porque pesa poco. Importamos. Subiré esta isla en la jerarquía de Scale. Ajustamos en la escena. Ahora, duplicaremos esta isla y la moveremos en otra área. Copiaremos otra vez y realizaremos el mismo proceso. El barco estático no llama mucho la atención. Así que vamos a usar un patch muy útil que se llama Keyframe. Hace unos meses hablé de esta funcionalidad. Dejo el video en la descripción para que conozcas más. Para trabajar con Keyframe, arrastraremos el elemento barco vikingo al Patch Editor. Luego, crearemos un Object Tab. Acto seguido, usaremos Animation. Y finalmente, el patch llamado Keyframe. Este estará conectado con el position del barco. Ahora, haremos clic aquí y vamos a entrar. Lo que ves aquí es una línea de tiempo que se puede manipular por tres ejes. Por ejemplo, ahora está en el eje X. Movemos el tiempo de trabajo. Agregaremos un Keyframe de esta manera. Movemos la línea para abajo. Ahora, haremos otro Keyframe. Esta vez, moveremos mucho más abajo la línea. Regresamos hacia el Patch Editor General. Podemos agregar más cosas como un pequeño texto 3D. Eso lo podemos colocar encima del barco. Ajustamos. Escribimos un texto llamativo. Modifícalo para que quede perfecto. Agregaremos más componentes en el Patch Editor. Listo. Ahora sí, vamos a probarlo. Mira cómo se ve el mar abierto en nuestra casa. Se ve genial. Presionamos el barco. Y vamos a navegar. Se mueve de frente. Y es el efecto que quería. Espero que te haya servido este ejemplo de inspiración. Ya sabes que si quieres aprender de Sparear, puedes contar con Emilius VGS. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.